Vamos con las que están atrás ahora, ¿eh? Muy bien, Juan Manuel Ziromsky. Es de Vicentín, 33.805.855. Juan Manuel Ziromsky. A ver qué se lleva como premio el compañero en esta tarde. Vamos con la rojita, Mauro. Una rojita porque imagínese lo que va. Señoras, señores, emoción. El compañero Ziromsky se lleva el segundo automóvil Volkswagen en Gol Tren, cero kilómetro. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Nuevamente reiteramos, ganador. Juan Manuel Ziromsky. Momento de emoción realmente, ¿eh? ¿Qué momento ganarse un auto cero kilómetro en estos momentos? Gentileza de la Mutual Ampiaba. El anterior vehículo, Gentileza del Soea. El premio mayor, el auto Gentileza de la Mutual Ampiaba. Así el compañero que acaba de ganar, compañero Ziromsky de la firma Vicentín, se imagina cómo va a transitar las rutas, los caminos, a partir de este momento. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Felicitaciones entonces para el compañero y para su familia. A ver, lo estoy escuchando ahora el compañero Juan Manuel Ziromsky. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan Manuel? Muy contento, muy contento, compañero. Muy contento por el sorteo de formato de la industria nacional y trabajar junto a los compañeros del sindicato de aceite. Muy bien, contento, muy contento. Muy bien, muchísimas gracias. Desde aquí, todo el cuerpo de legados de Vicentín te mandan un gran, un afectuoso saludo. Aquí los tengo a los compañeros que han hecho el vínculo con vos, con tu familia. Contanos un poquito dónde estás, Juan Manuel. ¿Dónde estoy? Sí, estoy en mi casa ahora justo. Estoy de Franco, así que estaba en mi casa cuando recibí la noticia. Estaba justo enganchando el programa en la parte en la que ustedes estaban comentando que hacían un... Ahora sí te escuchamos, ahora sí te escucho. Escucha. Bueno, contanos, Juan, ¿dónde vivís? Ahora sí me escucho. Ahora sí te escuchamos. Vivo en Rosario, de Rosario. Cuando recibí la noticia, estaba junto a mi hijo en un reencuentro de hace algunos meses que tengo con él. Estábamos distanciados por ciertas otras situaciones que estábamos viviendo, pero muy contento con la noticia que recibí, muy contento de escucharlos a ustedes que estaban comentando que el sindicato fue un grupo de personas que se inició hace muchísimo tiempo, que eran poquitos, que estaban forjando durante todos estos años un grupo de trabajadores aceiteros con ganas de progresar justamente, de luchar y de continuar esta lucha obrera que viene desde tantísimo tiempo. Y mandarle también un saludo a mis compañeros de Vicentín en este difícil momento que estamos atravesando todos. Quiero decirles que, más allá de todo, el trabajo siempre va a sacarnos adelante a todos nosotros, más allá de las maniobras inescrupulosas que hayan hecho algún grupo de empresarios, que hayan hecho algún grupo de personas que ni se acercan ni un poquito a lo que somos nosotros, la verdad, de la fuerza trabajadora de este país. Y decirles a todos que estoy muy contento por haber recibido este premio, pero estoy aún más contento por ser trabajador, trabajador de esta tierra argentina y por formar parte de un sindicato de aceiteros que siempre está junto a nosotros. Así que recordarles a mis compañeros y mandarle un saludo a todos, decirles que el futuro llegó, el futuro está cerrado y que siempre unidos como trabajadores vamos a hacer este país adelante. Seguro, el trabajo dignifica al hombre. Es una frase quizás hasta trillada, ¿no? Pero en estos tiempos que corren, en este año de pandemia, donde tanto se está hablando de reducción de personal, de cierre de fábrica, el cuidar la fuente de trabajo, ¿no? Juan Manuel, nuestras sinceras felicitaciones desde la organización del SOEA, te van a estar contactando para coordinar y que vengas a retirar a tu premio en los próximos días porque el auto te espera, el auto es tuyo y seguramente lo vas a estar disfrutando en este cierre de año. Felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a todos les mando un cariño grande, un abrazo fuerte. Y fuerza, compañeros, fuerza. Estamos unidos para empujar siempre para adelante, todos juntos, la unidad de los trabajadores, que soy siempre. Lo tengo presente de mis principios y de que soy trabajador industrial. Así que les mando un cariño grande a todos y fuerza que juntos seguramente vamos a sacar adelante cualquier situación. Un cariño para todos, muchísimas gracias. Y como dijo alguna vez algún compañero, ¡viva Perú, carajo! ¡Felicitaciones, Juan Manuel! Volvemos al apellido del compañero, premio número 51, Siromsky. Lo que pasa es que no lo estoy viendo acá, estoy viendo la pantalla, Gabriel Gómez Fiori. Muchísimas gracias, Juan. Como la chomba roja es tu auto cero kilómetro. Y lo vamos a ver en pantalla, señor director, nuevamente. Un poco tiempo. El premio mayor, Juan Manuel Siromsky, trabajador aceitero de la planta Vicentín San Lorenzo. Bueno, allí lo vemos. Deleítense, señoras, señores. Juan Manuel Siromsky ganó el auto cero kilómetro. Y gentileza de la Mutual, Ampiaba. Órdenes de compra, ocho motocicletas cero kilómetros. Y los dos autos cero kilómetros que se entregaron y se están entregando. Seguimos entregando premios, señor director. Vamos revolviendo, seguimos entregando premios. Quedan muchos todavía por delante. chau, chau, chau. Chau.